Ya comenzó el mes de octubre y que mejor que comenzarlo con un nuevo review extremo En esta ocasión les hablaré sobre el evento Heatwave del año 2000 Que no fue tan bueno como el evento Heatwave del año 1998 Porque la verdad ese si estuvo épico Y si lo quieres ver y quieres ver todos los reviews extremos antes de este Puedes ir a mi canal y ahí te encontrarás con todos Pero ahora si sin más que decir vamos a comenzar con este review extremo En esta ocasión las cosas comienzan un poquito diferentes con una mujer en bikini en la playa Pero de repente se le une a alguien y es The Blue Boy Si ustedes recuerdan al luchador Blue Mini que bailaba más o menos así en la WWE Pues este es The Blue Mini bajó muchísimo de peso e hizo su regreso a SW Y ahora su personaje es de una persona que bajó de peso que se burla de los físicos de otras personas De hecho The Blue Boy se burló del físico de este señor que en realidad se ve mamey Él le dice que si no tenía vergüenza de su cuerpo, que si no quería tratar bien su cuerpo Y justo cuando este señor lo iba a atacar la mujer le da un golpe bajo A lo lejos de toda esta escena se ve al padre James Mitchell burlándose de todo Él estuvo presente y lo que es más importante Todo esto fue un promocional de que SW está en California Por eso están en la playa, por eso hay bikinis, por eso es Heat Wave Y de esa manera comenzamos el evento con Joy Styles y Joel Gertner Dándole la bienvenida al público del Olympic Auditorium en Los Ángeles Son más de 5700 personas, o sea la verdad fue un buen número Y estos dos los interrumpe Cyrus como ya es de costumbre Y esto termina en una pelea entre Joel Gertner y Cyrus como ya es de costumbre también La pelea digamos que no fue tan dura ni nada de eso Pero llegó seguridad, llegaron los referees, llegaron todos a separarlos Y Joel Gertner quedó fuera del evento Cyrus estará acompañando a Joy Styles en la mesa de comentarios Pero lo que es más importante que eso Llega Sally Graziano con Tony Mamalook Y él empieza a atacar a toda la seguridad Este gigante, este peso completo Aplica sus movimientos devastadores a los referees Y solo hay una persona que trató de salir para detenerlo Y este es Boles Mahoney Y digamos que a Sally Graziano pues no le interesó mucho De hecho le faltó al respeto escupiéndolo A Boles Mahoney no le gustó para nada esto Y comienza con sus ataques, con sus puños característicos Y sin que pase mucho tiempo le conecta un sillazo directo al rostro de Sally Graziano Pero lo que es sorprendente es que él ni siquiera se mueve Sally Graziano no cayó, no se sorprendió Su cara era la misma Pero el golpe estuvo brutal Sally Graziano se defiende de su rival Y luego quiere aplicar un codazo Pero lo aplica de manera devastadora Sobre las Boles Mahoney Y de aquí ya no hay escapatoria Sally Graziano aplica un belly to belly suplex Y gana la lucha Poco menos de 3 minutos Digamos 2 minutos y medio más o menos Ganó este combate Boles Mahoney ha sido luchador estelar Ha tenido campeonatos en su cintura Y le sucede esto en Heatway Este es totalmente el booking de Paul Heyman Si ustedes se dan cuenta Actualmente Bronson Reed es buqueado de esa forma Pues aquí hicieron lo mismo con Sally Graziano Se vio como una bestia Y derrotó a un favorito como Boles Mahoney La siguiente es una lucha de 3 contra 3 Simon Diamond, Johnny Swinger y C.W. Anderson Hacen equipo para enfrentar a Keith Cash Roadkill y Danny Doering Y tal parece que C.W. Anderson ya no quiere nada con Electra Ya no quiere nada con Louie Dangerously Durante su entrada los corre Les dice que no quiere que estén en su esquina Así que parece que la nueva Dangerous Alliance ya no existe Esta lucha yo la catalogué como el futuro de S.W. Porque estas en realidad eran las futuras estrellas de S.W. Lamentablemente no hubo un futuro para S.W. Ni para la mayoría de estos luchadores El combate comienza con mucha rapidez Keith Cash enfrenta a Simon Diamond Hacen ahí algunas transiciones interesantes Es un calentamiento Lo interesante llega con Roadkill y Danny Doering Dos talentazos Aplican sus combinaciones ya desde el inicio de la lucha Y también sabemos que Keith Cash es espectacular Él se lanza sobre C.W. Anderson debajo del ring Ya para comenzar, para calentar los motores Esto estaba sucediendo En el ring hizo lo mismo Espectacular contra el mismo C.W. Anderson Y como que ya lo quería terminar de doblegar Pero el veterano lo atrapó en un suplex Y lo hace ver muy bien Parecía que aquí iba a empezar un calvario para Keith Cash Que los rudos lo iban a dominar Pero no fue así Con un mortal hacia atrás Se salvó de todo esto Y luego le dio la mano a Danny Doering Para que él entrara Y comenzó la magia Ahora sí Él aplicó movimientos brutales Como nos tiene acostumbrados en todos estos reviews extremos Y cabe decir que esta es la primera vez que vemos a Johnny Swinger en un review extremo Está haciendo su debut Y en realidad lo hizo bien en esta lucha Se combinó muy bien con Simon Diamond Danny Doering que entró con toda la energía Se convirtió en la víctima de estos tres rudos Todos se turnaban para hacerle daño C.W. Anderson también quería dominar a Danny Doering Pero por pura suerte se le escapa Y Danny Doering va a su esquina Le da la mano a alguien Y es el Roadkill Es el turno del Roadkill Para asesinar en el ring Hizo que hasta la lona rebotara Por tantos impactos El público se le entregó al Roadkill Después de todo lo que hizo Después de todos estos combos Que estaba aplicando Pero se le entregó también a Danny Doering Cuando lo vieron salir volando del ring Y que decir sobre Kid Cash La misma reacción Ah pero esperen Porque también el Roadkill sabe volar Simplemente esto es C.W. Después de toda la acción espectacular debajo del ring Arriba también vemos a Danny Doering Aplicar una guillotina Pero después llega Johnny Swinger Y este detiene a Danny Doering Detiene todo lo que estaba haciendo El Roadkill estaba en la esquina Los estaba esperando Pero Kai se golpea en sus partes Y esto lo aprovechan también Swinger y Diamond Kid Cash llegó al ring Para salvar a sus compañeros Porque la derrota estaba cerca para ellos Pero C.W. Anderson le aplica Un Spine Buster brutal Una característica de la familia Anderson Danny Doering se escapa de Simon Diamond Con ayuda de Kid Cash A pesar de que él estaba muy golpeado Le aplica el Money Maker a Simon Diamond Y gana el combate Kid Cash, Danny Doering y el Roadkill Se llevan la victoria Fue un combate movidito Como nos tiene acostumbrados S.W. Pero muy bueno Muy efectivo En la siguiente lucha Tenemos a Steve Corino Que llega acompañado por Jack Victory Y él enfrenta a Jerry Lynn Tenemos esta lucha Como la tercera lucha de la noche Y la verdad es que fue una de las mejores Jerry Lynn llegó con todo Desde un inicio Quería acabar con la lucha rápidamente Sacó del ring a Jack Victory No quería caer en sus trampas Y cuando tiene a los dos Fuera del ring Que están ahí Acompañándose Pues él vuela por los aires Sobre los dos A pesar de lo tramposo Que es Steve Corino Jerry Lynn la verdad Si lo dominó En un primer momento El rudo incluso Trataba de regresar Y Jerry Lynn Lo frenaba De alguna manera Cuando estaban debajo del ring Steve Corino Lanzó a Jerry Lynn Sobre la barrera de protección Y le quiso hacer daño otra vez Pero Jerry Lynn Se las ingenió Y le aplicó un tornado DDT Desde la barrera de protección Y la consecuencia De este golpe En el concreto Es que Steve Corino Comenzó a sangrar Pero comenzó a sangrar mucho O sea La sangre era profunda En ese momento Jerry Lynn sacó Su lado más extremo Un lado que no habíamos visto En realidad O al menos No en estos reviews extremos Jerry Lynn Le empieza a golpear Su herida Le empieza a golpear La frente Puño cerrado Y Steve Corino Está sangrando Sin embargo Estos ataques No son para siempre Steve Corino Regresa De alguna manera Con un powerbomb Con la sangre En su rostro Steve Corino Comienza a atacar A su rival Es su venganza Recordemos que ya Hubo una rivalidad Entre Steve Corino Y Dusty Rhodes Y aquí Steve Corino Se burla de Dusty Rhodes Jerry Lynn Trata de hacer Su regreso Poco a poco Se trata de defender Pero solamente Lo estrellan Contra la lona Jack Victory Que está fuera Del ring También se mete De alguna forma Para hacerle daño A Jerry Lynn De una manera Muy descarada Lo golpea Con la barrera De protección Otra vez Steve Corino Se burla del público Se burla De su rival Le sigue aplicando Movimientos brutales Pero todavía Pero todavía no sale Con la victoria Hay algo de vida En Jerry Lynn El rudo Consigue una silla Parece que le va a hacer Daño a su rival Pero Jerry Lynn Se defiende Con un patadón Muy al estilo De Rob Van Damme Esto le da algo De vida A Jerry Lynn Le da un pequeño Respiro Porque Steve Corino También está en la lona Y lo que es malo Para Steve Corino Es que está sangrando Todavía más O sea cada vez Está sangrando más Y esto obviamente Se convirtió En una desventaja En un punto Jerry Lynn Le aplica un DDT Directo Sobre la silla Pero directo Esto no fue suficiente Para acabar con Steve Corino Él sigue con vida Entonces tenemos Uno de los momentos Más interesantes De la carrera De Jerry Lynn Y sí También sanguinarios Porque él Toma la sangre De Steve Corino Y se la pone En su rostro Eso no es nada Fuera de lo común Lo que hace Jerry Lynn Después Es que con la misma sangre Se escribe en su cuerpo La palabra Die La palabra Muere En realidad Jerry Lynn Sacó su lado Más sanguinario En esta lucha Pero sea lo que sea Steve Corino Regresa con una Super patada Cuando Steve Corino Trata de aplicar Algo en el esquinero Contra Jerry Lynn Él lo cambia Y le aplica Un DDT invertido Pero esto tampoco Le da la victoria Entonces Steve Corino Regresa Y le aplica El Old School Explosion Pero esto tampoco Acaba con la lucha Jack Victory Tiene un polvo blanco En la mano Y Jerry Lynn Se lo tira Y le cae al referee En los ojos No tenemos referee Jack Victory Aprovecha esto Y golpea a Jerry Lynn Con la campana De la vaca Les digo Todo es una burla Sobre Dusty Rhodes El mismo Jack Victory Intenta reanimar Al referee Pero el conteo No llegó a tres Jerry Lynn No quiere perder Esta lucha Quiere dar batalla Y esa batalla Continúa El público Está emocionado Por lo que está viendo Es una batalla Sangrienta Es una batalla Con varios intentos De conteos de tres Pero la cuenta No llega a tres Pero al final Después de varias transiciones Jerry Lynn Conecta su Cradle Piledriver Y ahora sí La cuenta llegó a tres Jerry Lynn Por fin Sale con la victoria Jerry Lynn Derrotó a Steve Carino Ganó uno de sus combates Más sanguinarios Tal vez en toda su carrera Antes de comenzar La siguiente lucha Suena la música De New Jack Y él sale con muletas Muy diferente A como normalmente Lo vemos Y The Baldies Lo interceptan Y lo atacan Porque esta es una Rivalidad eterna Y siempre van a estar Peleando estos dos The Baldies Lo están golpeando En el ring Le clavan Una grapa En la frente O sea Le están haciendo daño A pesar de que Ya está muy dañado New Jack Y los que llegan A salvarlos Son Nova y Chris Shetty Ellos llegan De sorpresa Llegan atacándolos Y que creen Tenemos una lucha más Un referee llega Y comienza el siguiente combate Nova y Chris Shetty Enfrentan a The Baldies Y la acción comienza Con vuelos Espectaculares Parece que Nova y Chris Shetty Tienen la ventaja Hasta que The Baldies Se las ingenian Y empiezan a atacar A Nova Lo están haciendo sufrir Pero a pesar de todo Es muy rápido Para ya vencerlo O sea No consiguen la victoria Tan fácil Chris Shetty Llega con patadas De artes marciales Y le da un poco De vida a su equipo Logra ablandar Ahí un poquito A sus rivales Y luego Nova Llega por los aires Aplicando un Swanton Bomb Pero lo falla Para su buena suerte Toda la ventaja Que también tenía Chris Shetty La va perdiendo Poco a poco Porque son dos De The Baldies Y están muy bien acoplados De hecho Tony DeVito Andaba con todo Pero cuando él Intenta un Moonsault Pues También lo falla Después tenemos Un momento brutal De Nova Porque él aplica Un Piledriver Y luego Si esto no fue suficiente Aplica otro Piledriver Y después de eso Aplica un Power Bomb Pero dando un giro Buenísimo Y lo aplica Y se ve doloroso Chris Shetty También tiene su momento Y se encarga De Angel Y como lo deja Tendido en la lona Pues se preparan Nova y Chris Shetty Y vuelan juntos Como ya lo hemos visto En otros reviews Extremos Obviamente Esto les da La victoria Chris Shetty Y Nova Salen con la mano En alto De Heat Wave Tenemos acción Entre luchadores De peso ligero Little Weedle Está en el ring Y él espera Sus rivales Que son Tajiri Mikey Whip Greg Y el luchador Que regresa De WCW A SW Psicosis Este es un Four Way Dance Y ya saben las reglas La lucha Es por eliminación La verdad Me sorprendió En un inicio Mikey Whip Greg Él llegó aplicando Los mejores movimientos Pero yo no sabía Que él era tan bueno En el año 2000 No sabía Que podía aplicar Tantas cosas Que podía volar Que podía Hacer mucho Lamentablemente Lamentablemente Para Mikey Whip Greg Él fue el primer Eliminado Y no duró mucho O sea en realidad Su participación No duró mucho Pero todo lo hizo Al mil por hora Sally Graziano Y Tony Mamaluk Llegan Ellos prácticamente Le costaron la lucha Pero desde las alturas También el mexicanísimo Psicosis Se tira una guillotina Y justo cuando lo va A cubrir Little Weedle lo quita Y él es el que Quiere eliminar A Mikey Whip Greg Digo no por nada Sus amigos Se encargaron de él Después de este momento Lamentable Tajiri y Psicosis Se enfrascan En un duelo Un encontronazo Muy al estilo De los que tiene Tajiri con Super Crazy Incluso Tajiri Logra sacar a Psicosis Del ring Y luego como que Lo piensa bien Y se tira un moonsault Sobre él Y Little Weedle El público está loco Por lo que ve Y la verdad Aman a Tajiri Es que la verdad Tajiri también Se estaba entregando De hecho Él aplicó un superplex A Little Weedle Y después Psicosis Lo sigue con esto Que no sé cómo llamarlo La verdad Es que hay mucha acción En esta lucha Más de la que puedo Poner en este video Pero Tajiri Marca el final De Psicosis En el combate Con un suplex Con puente olímpico Psicosis En su gran regreso A SW No sale con la victoria Es eliminado De esta lucha Pero la verdad Lo hizo muy bien En esta presentación Al final Solo quedan dos Little Weedle Y Tajiri Un clásico De SW Y podemos decir Otra vez Que Tajiri Fue el MVP De esta lucha Fue el que Más se rifó Atrapó a Little Weedle Con algo Para hacer un conteo De tres Pero de alguna forma Se escapó Y sin preocupaciones Aplicó más De sus movimientos Característicos Como la tarántula El público Se emocionaba Con cualquier cosa Que hacía Tajiri Pero más se emocionó Cuando lo vieron Con una silla Algo extremo Iba a suceder Y así fue Tajiri le puso La silla En la cara A Little Weedle Y se barrió Con patadas Sobre su cara Pero este No fue el final De Little Weedle Él logró Regresar Logró hacer algo Le muestra Incluso su amor Al público De Los Ángeles Y después Utilizó también La silla De una forma Creativa Su manera Esto no le dio La victoria Pero colocó La silla De otra forma Para también Hacerle daño A su rival Y es sorprendido Por el fuego Verde De Tajiri Aquí ya sabemos Que está perdido Little Weedle Porque Tajiri También lo carga Y le aplica Un Brain Buster Sobre la silla Y después De eso No hay salvación La cuenta Llega a 3 Y la lucha Termina Tajiri Salió con la victoria En una gran lucha Que entregó El público Estuvo loco Por Tajiri En todo el combate Y la verdad Tengo que decirlo Este fue un bajoneo En la forma Que presentan a Tajiri Porque en el review Extremo pasado Luchó contra Steve Carino Y lo derrotó Y ahora tiene una lucha En un 4 way dance En realidad A veces no entiendo El booking de SW Pero definitivamente Tajiri merece más En la siguiente lucha Tenemos al Zenman Con su entrada Característica Entre el público Repartiendo cerveza Tomando cerveza Partiéndose la frente Con su palo Kendo Y él va a enfrentar Al campeón De la televisión Rhino Obviamente la lucha Es titular Y Rhino Llega como una bestia Él no tiene que esperarse A nada Él llega contra el Zenman Y el Zenman Lo golpea Con su palo Kendo Como 3 veces Y no puede mover A Rhino Rhino No recibe Ningún daño De esto Y empieza a atacar Brutalmente Al Zenman Tuvo su oportunidad De acabar con él Pero no la aprovechó Rhino Es una bestia Una vez más lo digo Es una bestia Y es brutal Pero digamos Que el Zenman Pues si en algún punto Logró controlar A esa bestia Logró hacerle algo De daño Logró atacarlo Debajo del ring Incluso subió Una parte de esas Barreras de protección Al ring Y pues la utilizó De la manera más creativa Comenzó a lanzar a Rhino Le hacía daño Lo tiraba Lo aventaba Lo estrellaba Le hacía de todo Todo lo que podía Todo lo que le diera Un poco de ventaja Hasta una hurracarrana Vimos aplicar al Zenman Así de aterrado Estaba él mismo De la bestia Que tenía que hacer Todo lo que estuviera En sus manos Para detenerlo Es más Ni siquiera para detenerlo Para controlarlo un poco Rhino tenía sus regresos De repente se defendía Y en una de esas Aplicó un suplex Sobre el Zenman Y cayó En esa barrera Fue brutal Pero después de aquí Empiezan los ataques Y contraataques El Zenman Se lanzó también Desde el esquinero Un Swanton Bomb Y cayó Sobre esa barrera Y sobre Rhino No le importaba Sacrificarse Con tal de hacerle Algo de daño A esta bestia Esta barrera De protección La utilizaron En todo momento Se volvió El protagonista En algún punto Porque pesco Lo único Que se hacían daño Y después llegó Steve Carino Con Jack Victory Que todavía estaba Todo rojo Todo ensangrentado Ellos le tratan De hacer daño Al Zenman Pero llega Spike Dudley Spike Dudley Llega para defender Al Zenman Tiene un palo Kendo Quiere hacer algo Y después Los dos Aplican el 3D Sobre Steve Carino Pero lo que no Pensaron es que Rhino iba a regresar En algún punto Y él se hizo cargo De Spike Lo atacó primero Con una media A Gore O sea No Gore Completa No lo impactó Tanto Pero después Le aplicó Un Piledriver Sobre una mesa Debajo del ring Fue brutal Pero todo ataque Spike Dudley Es bellísimo A la vez El Zenman Tiene que atacar A Rhino Con lo que tiene Tiene que detenerlo Y con el palo Kendo lo comienza A golpear Quiere aplicar Su finisher Sobre la barrera De protección Pero Rhino Lo deja caer Y se vio doloroso Y por si esto Fuera poco Rhino aplica Un Piledriver Sobre esta barrera De protección Eso estuvo brutal Eso fue el final Del Zenman Eso terminó Con la lucha Rhino retuvo Su campeonato De la televisión Y es que Es una bestia O sea Merece ese campeonato Como ustedes Recordarán En el último Review extremo Rob Van Damme Regresó a la acción Enfrentando a Jerry Lim Pero fue traicionado Por su mejor amigo Scotty Anton Pues en esta ocasión Rob Van Damme Buscará venganza Contra su Ex mejor amigo Scotty Anton Una lucha Mano a mano Pero vamos a decirlo De alguna forma Rob Van Damme Se ve muy feliz O sea No se ve como alguien Que está buscando venganza Aunque si tenemos que decirlo En los primeros momentos Rob Van Damme Le daba todo tipo de patadas Y golpes A Scotty Anton Pero muy a su estilo Muy estético Muy artístico Lo que hace Rob Van Damme Incluso la lucha Llega debajo del ring Le aplica también Algunos movimientos Con la barrera de protección Esa barrera de protección La utilizaron mucho En esta ocasión Pero Rob Van Damme Aplica sus golpes Característicos Utilizando esta barrera Para este punto Scotty Anton No había metido Ni las manos No había hecho nada Incluso llegué a pensar Este si es luchador O algo así Rob Van Damme Demostró su fuerza Su poder Y su agilidad Al mismo tiempo Y Scotty Anton Pues nada Todo bien No perdía la lucha Todavía Pero ya después Toma una silla Scotty Anton Y se la tira en la cara A Rob Van Damme Por fin se defendió Por fin hizo algo Y después Con esa misma silla Vuelve a golpear A Rob Van Damme Y después de esto Es cuando yo dije Bueno Parece que si es luchador Parece que si tiene experiencia Porque esto Se vuelve Un combate Bien Un combate bueno Porque Rob Van Damme Está en la falda del ring Está en la pura orilla Del ring Entonces Scotty Anton Toma a Rob Van Damme Toma su cabeza Lo tiene aquí Parece que va a aplicar Un bulldog Pero el bulldog Va dirigido Hacia la parte del público Y tenemos Este tremendo movimiento Yo creo que nunca había visto Alguien aplicar Un bulldog Hacia la barrera De protección Nunca había visto eso Y se vio brutal Y desde aquí Comienza El calvario De Rob Van Damme Porque Scotty Anton Lo dominó De manera bizarra Scotty Anton Está pidiendo aplausos Mientras golpea A su ex mejor amigo Incluso carga A Rob Van Damme Y lo estrella Sobre el esquinero Su cuerpo Retumba Sobre el esquinero El público Le muestra Su odio Scotty Anton Los ángeles No quieren Scotty Anton Y pues bueno Él sigue aplicando Sus movimientos brutales Incluso Scotty Anton Se burla De Rob Van Damme Porque con sus mismas manos Está aplaudiendo Está pidiendo aplausos A su manera Esta lucha Se convirtió En una masacre Para Rob Van Damme Ni yo lo imaginé Y también Scotty Anton Demostró que puede utilizar La barrera de protección A su favor Poco a poco Rob Van Damme Empieza a volver Empieza a evitar Algunos golpes Empieza a salirse De castigos Empieza poco a poco A regresar a la vida Y cuando aplica Esa patada Con la silla De por medio Sabíamos que estaba De regreso Rob Van Damme Estaba de regreso En la lucha Estaba aplicando Ahora si Lo más característico De su arsenal Aplicó un Rolling Thunder Que se vio espectacular Con silla de por medio También Pero Scotty Anton Es un luchador poderoso Porque no solo Sobrevivió A todos esos castigos A todos esos movimientos Él atacó Con una silla La pierna De Rob Van Damme Y le aplicó Una llave de rendición Lo quería lesionar Otra vez Rob Van Damme Ya estuvo mal Por la pierna Y lo querían lesionar Otra vez Bid Alfonso Estaba animando A Rob Van Damme Y Scotty Anton Se enfadó de él Entonces tomó A Bid Alfonso Parecía que lo iba a atacar Y Rob Van Damme Aplique el Band Dominator Sobre Scotty Anton Esto no fue todo Scotty Anton Quedó en la posición Correcta En la posición Perfecta Para que le aplicaran Un 5 stars Brock Splash Rob Van Damme Tenía ya La lucha ganada Aplicó su movimiento Final Pero ahora si Quería venganza Quería acabar Con Scotty Anton Entonces Rob Van Damme Estaba en un esquinero E iba a volar Al otro Con una silla De por medio Y el resultado Fue espectacular Creo que es la mejor Band Terminator Que he visto aplicar A Rob Van Damme En toda su carrera Y obviamente Con esto Ganó la lucha Creo que La traición del evento Pasado Y todo lo que sufrió En esta lucha Fue muy malo Pero lo que sucedió Al final Con ese Band Terminator Creo que saldó La cuenta Creo que fue suficiente Sufrimiento Para Scotty Anton En la lucha estelar De Heat Wave Del año 2000 Tenemos al campeón Just Incredible Acompañado por Francine Que defenderá Su título Contra Tommy Dreamer Que llega Acompañado por Jazz Y este no es Un combate Cualquiera Es un Stairway to Hell Necesitan una escalera Para subir Y tomar El alambre De púas El campeonato No está ahí Está el alambre De púas Y la escalera La trae al ring Gorgeous George La que era Novia de Randy Savage El macho man En WCW No entiendo Por qué sucedió Esto Pero bueno Gorgeous George Trae la escalera Y parece que está Del lado de Tommy Dreamer Ahora sí Paréntesis Como se los dije SW estaba haciendo Su debut En Los Ángeles En ese tiempo En California Dominaba una empresa Llamada XPW Que era muy similar A SW Pero con muchas Más controversias De hecho Algunos de los luchadores Que estuvieron en SW Se estaban presentando En XPW Y para este evento De Heatwave Algunos de los luchadores Más XPW Estaban entre el público Durante toda la función Estuvieron ahí Incluso repartieron Mercancía de XPW Que no estaba permitido Pero bueno Lo hicieron Y justo antes de empezar La lucha estelar Se dice Que uno de ellos Tocó de manera indebida A Francine Entonces se armó Toda una guerra Llegó la seguridad Porque no sabían Que estaba pasando Con Francine Ella acusaba a uno La seguridad Empezó a sacar A los luchadores De XPW Pero como no se querían ir Tommy Dreamer Bajó Y luego llega Todo el elenco De SW O sea Hasta el Blue Boy Estaba ahí Que ni siquiera luchó Todos los luchadores De SW Querían guerra Contra los luchadores De XPW Pero de manera legítima Esto no era una historia No era nada Que tiene que ver con lucha Esto era real Pero eso No sucedió ahí No sucedió en el área De Ringside Sacaron a todos los luchadores De XPW Y también Se dice Que los luchadores De SW Los buscaron En el estacionamiento Y bueno Les pusieron La madriza De su vida Les digo No tiene nada que ver Con una historia Fue algo legítimo Fue una guerra Que sucedió en Los Ángeles Aquella noche Pero ahora sí Volviendo a la acción La lucha Como que empezó Media rara Como que todavía Estaban los ánimos Muy calientes Por todo lo que había ocurrido Con estas personas De XPW Y después comenzaron Los movimientos fuertes Los movimientos más brutales Más recios Salieron del ring Empezaron a pelear En el área de Ringside Empezaron a pelear Ahí entre el público También Se fueron en un momento Hasta el público A las gradas Este En un momento Tommy Dreamer También Como que cayó De la escalera Y cayó de pie Pero cayó hasta abajo Se vio brutal Eso también Después Toman la escalera Se van a empezar A hacer daño Con la escalera Pero Tommy Dreamer La aprovecha Y lanza Just Incredible Contra la escalera Parece que ahora Sí va a empezar El Stairway to Hell Van a empezar A buscar Es alambre de púas Tommy Dreamer Es golpeado Por esta escalera Just Incredible Como que construye Algo en el esquinero Un mecanismo Para hacerle daño A su rival Pero es Tommy Dreamer El que aprovecha Este mecanismo Y ataca Just Incredible Tommy Dreamer Comienza a escalar Va por el alambre De púas Y Francine Lo evita Pero Tommy Dreamer Cae sobre ella Y después de eso Llega Jazz Y llega Gorgeous George Parece que van a atacar A Francine Que ha estado muy mal Esta noche Y Gorgeous George Traiciona a Jazz Ataca a Jazz Y pues ella Como que hace una alianza Con Francine Las dos la van a atacar Pero Jazz Se defiende Jazz No es cualquier Luchadora No es cualquier Acompañante No es una valeta Es una luchadora Jazz se encarga De Gorgeous George La saca del ring Y luego le ocurre Otra desgracia A Francine No puedo decirles Lo que pasó Y no puedo poner el video Porque me estaría metiendo En muchos problemas Pero digamos Que a Francine Le quitaron todo Just Incredible Toma venganza Por Francine Y ataca a Jazz La saca De la competencia La saca De esta lucha Tommy Dreamer Entonces regresa al ring Y aplica un tipo de Cutter O algo así Pero tampoco sale Con la victoria Entonces Ahora si Sube la escalera Y toma el alambre De púas Lo tiene en su poder Pero Tommy Dreamer Es algo raro Y empieza a poner Un pedacito De alambre de púas En la cuerda Preparó a Just Incredible Y si lanzó A Just Incredible O sea si fue efectivo Ese pedacito De alambre de púas Y cuando parecía Que Tommy Dreamer Tenía la ventaja Que ya podía Ganarle a Just Incredible Le iba a aplicar Un tornado DDT invertido Pero Just Incredible Lo convierte En el That's Incredible Sobre el alambre De púas Pero esto Tampoco termina Con la lucha Tommy Dreamer Sigue en esto Quiere ese campeonato De SW Y aplica su DDT Sobre el alambre De púas A Just Incredible Pero que creen Esto tampoco Terminó con la lucha Just Incredible Se escapó De un movimiento De Tommy Dreamer Y después Lo atrapó Le aplicó Otro That's Incredible Sobre el alambre De púas Just Incredible Retuvo su campeonato De SW Contra Tommy Dreamer No hay dudas Tommy Dreamer No puede ser campeón Otra vez Just Incredible Es el monarca De SW Y eso fue todo Lo que sucedió En el evento Heat Wave 2000 Que la verdad Tengo que decirlo Es uno de mis eventos Menos favoritos Las luchas estuvieron bien Las historias Como Scotty Anton Contra Rob Van Dam También se vieron bien Pero Siento que Pudieron hacer algo mejor Siento que tienen Los luchadores Todavía Los luchadores Para hacer una mejor cartelera Siento que Tajiri Estuvo desperdiciado Siento que a Boles Mahoney Le jugaron chueco Siento que falló En muchas cosas Pero esto también Es un reflejo De lo que vivía Este W En su momento O sea Tenía muchos problemas Tenía una situación Financiera muy mala Estábamos en los últimos Meses de SW Entonces también Lo entiendo Por esa razón Pero si Este evento No es de mis favoritos Espero que disfrutaras De este review Extremo Ya saben que La próxima vez Que yo los vea Será para hablar Sobre el evento Anarchy Rules Del año 2000 Estamos cerca Del final De SW Y cerca Del final De toda esta saga Gracias a todos Por ver este video Ya sabes que Si te gustó Puedes ver todos Los reviews Extremos Antes de este Yo voy en orden Cronológico Así es que te puedes Aventar desde Verily Legal Hasta Heatwave 2000 Ya en este canal Gracias a todos Por ver este video Nosotros nos vemos En el próximo Review Extremo Gracias a todos